¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Justo el día de ayer hice una publicación en la cual les dije que tenía tres videos pendientes por Grower Day Grounded, y obviamente, este es uno de ellos. Y es que dándome una vuelta por el canal me di cuenta de qué videos están faltando por subir, y uno de ellos es el cómo mejorar las armas. Pero más que cómo mejorarlas, es por qué camino deberíamos mejorarlas, cuál es el mejor efecto. Así que en este video les voy a mostrar, después de las pruebas que realicé, cuál es el mejor efecto por el cual podrían subir sus armas, por lo menos lo que a mí me parece. Obviamente saben que la caja de comentarios es para ustedes, y allí es donde estaré leyendo qué opinan ustedes sobre cuál efecto es mejor. Pero, obviamente, como les digo, luego de las pruebas que realicé, ya tengo mi veredicto. Y créanme, les va a sorprender bastante. Así que bien, ¿por dónde empecé a hacer las pruebas? Pues básicamente lo que hice fue entrar a la data de los insectos, y ver cuáles eran débiles a qué efecto, y cuáles eran resistentes a qué efecto. Así es, básicamente lo único que hice fue contar, pero les apuesto que ustedes no lo habían hecho. Así que empezaré con las debilidades de menor a mayor. En primer lugar tendremos el efecto agrio, a el cual solo son débiles 7 enemigos del juego. Seguido a él tendremos el efecto desalado, a el cual son débiles 14 enemigos. Pasamos a uno de los efectos favoritos de la gente, el picante, y al cual son débiles 20 enemigos. Y por último tenemos el efecto de fresco o el efecto de menta, a el cual son débiles 21 enemigos. A este punto quizá estén pensando que el mejor efecto por el cual deberán subir sus armas es el de menta, pero vámonos con las resistencias. Al igual que en la anterior lista empezaremos por el efecto agrio, y es que solo hay un enemigo resistente a este efecto en todo el juego. Por la parte del efecto desalado tendremos 12 enemigos resistentes a este efecto. Por la parte de picante tendremos a 17 enemigos resistentes. Y por la parte del efecto de menta o fresco tendremos también 17 enemigos resistentes a este efecto. Y vuelvo y les digo, a este punto ustedes creerían que el efecto de fresca o de menta es el perfecto para ustedes, ya que tiene 21 enemigos débiles a él y solo 17 resistentes. Eso sí, no les voy a negar, en datos suena bastante bien, pero a la hora de la práctica, ¿qué tanta diferencia hay? Y para ello empezamos con las pruebas. Eso sí, como no podía faltar, tenemos a nuestra querida Katarina de pruebas. Comenzaremos con el garrote de la madre araña subido por el efecto de picante, y como sabrán, esta es la resistencia de la Katarina. Y efectivamente, con un garrote de la madre araña subido por picante a nivel 9, aguanta 9 golpes la Katarina. Ahora pasamos con el mismo garrote a nivel 9, pero por el camino de fresco o menta. Y efectivamente, se nota que la Katarina es débil a la menta, ya que de 5 golpes la matamos. Sin embargo, la verdad es que no quedé conforme con estos resultados, porque aún no me convencí a decirles a ustedes, sí, vayan por el camino de menta, es el mejor. No. Así que decidí probar con el efecto agrio, ya que como sabrán, no es ni su debilidad, pero tampoco es su resistencia. Y para mi sorpresa, la terminé matando de 6 golpes. Tan solo un golpe más. Y esto me llevó a mi siguiente conclusión. El mejor efecto no es la menta, no es el picante, no es la sal y no es el agrio. Y es que sí, en términos generales, el efecto de menta sería el mejor. Sin embargo, como se dieron cuenta, un efecto neutro es mucho más fácil de conseguir. ¿Y qué otra mejora? ¿Qué otro camino tenemos de efecto neutro? Así es, el camino del poder. Así que si han puesto la suficiente atención, ya sabrán por dónde va este asunto. Realicé la misma prueba, garrote de madre araña subido a nivel 9, pero por el efecto de poder. Y como se dan cuenta, la maté de 5 golpes. Al igual que como la maté con su efecto de menta, que supuestamente es su debilidad. Y gente, realmente esto aplica para todos los insectos. Sí, así sean débiles a lo que sea. Si ustedes se van por el camino del poder, les va a resultar mucho más rentable, ya que no tendrán que hacer efecto por efecto o subir todo por menta. No, súbanlo todo por el camino del poder y ya está, se acabó todo este asunto de los efectos. Solo el camino del poder es realmente el camino que les va a servir a ustedes para mejorar todas las armas. Eso sí, debo aclararles algo. Si bien para mí el mejor efecto vendría siendo el de poder por ser neutro, el segundo mejor efecto es el de la menta indiscutiblemente. Así que de ser posible, tengan el mazo de menta a nivel 9. Y además de eso, todo el resto de las armas por el camino del poder. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue la zorra gaming. Hasta pronto.